Música Veo lo que creo y no veo más Y lo que pueda contar no recuerdo Nada, no hay necesidad De hablarlo más Creo creer, temo, temer Que esto es verdad La vida sumbró en su totalidad Estoy perdido No lo sé mirar No quedes que hallarás En ese camino largo Que un día me dio caminar La cero está ciego De la herida No está así Y a mí se me dice Absolutamente nada más Y esa sensación de ansiedad En ese camino largo Que un día me dio caminar Dime una biografía Y sufrí cenizas del ayer No intenten No intenten enseñarme ¿Quién me quiso y alguien de vos amas? 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 Gracias por ver el video.